Hola Ana, feliz mañana para ti y para todas las personas que a esta hora se conectan a nuestra señal. Efectivamente, como bien lo has mencionado, el contacto es desde el puente de Tienditas nuevamente. Acá está desde hace una semana y un día la ayuda humanitaria internacional proveniente de los Estados Unidos y se espera que el día de hoy llegue otro containers con ayuda humanitaria desde Puerto Rico. La información que manejamos por parte de Migración Colombia es que esta ayuda podría llegar en horas de la tarde a este lugar porque fue anoche cuando llegó al aeropuerto de Bogotá. Posteriormente hicieron los trabajos de colocar todo esto en un container para posteriormente a esto rodar hacia acá porque el envío va a ser por vía terrestre tal como fue la semana pasada con respecto a esta ayuda humanitaria que provenía desde los Estados Unidos. Recordemos que hay una convocatoria para el próximo 23 de febrero para que esta ayuda pueda efectivamente ingresar a Venezuela. Así ha sido el llamado del mandatario encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Sin embargo, hemos visto que los accesos a Venezuela están cada día más cerrados. Hay un nuevo camión en el que aseguran una cisterna, en el que aseguran no queremos o queremos la paz. Es lo que dice este camión cisterna. Sin embargo, pues pareciera o se ha dicho por parte de la dirigencia opositoria en Venezuela que pareciera que es lo contrario porque en lugar de crear la paz en Venezuela y abrir el paso para que estos medicamentos e insumos médicos puedan llegar al país. Lo que están es cerrando aún más la frontera. Lo mismo pasó en la frontera colombo-venezolana por el lado de Apure. Hay dos camiones en ese lugar impidiendo el tránsito, incluso peatonal. Los veíamos el día de ayer a través de unas imágenes que transmitían por un canal colombiano. Y justamente acá en el puente de Tienditas, donde hemos estado dándole cobertura a lo que es el ingreso, esta ayuda humanitaria a este lugar que sirve como puente para que esa ayuda pueda ingresar a Venezuela, ya está cerrado aún más el tránsito. Lo van a ver ahora mismo en las imágenes de Héctor Sánchez que justamente en el lugar donde nos encontramos los periodistas la semana pasada para cubrir esta información está totalmente obstaculizado por unas rejas. Es decir, estamos en los costados de esta zona para tener un poco de espacio para poder estar a Navirina, para poder sentarnos acá o enviar el material. Esto ahora ya está absolutamente cerrado por unas rejas. Es lo mismo que está ocurriendo con la entrada de este puente tal y como estaba el día 7 de febrero, que fue el día en que entró esta ayuda humanitaria internacional proveniente de los Estados Unidos. Eran dos containers y seis camiones un poco más pequeños que, recordemos, esa ayuda continúa allí. Pero para que nos cuente información sobre cómo está este puente de Tienditas por el lado venezolano, específicamente por el lado que comunica o que conecta con Ureña, vamos a conversar con Víctor Mejía, él es dirigente del Partido de Voluntad Popular donde además milita el presidente encargado Juan Guaidó. Víctor, por favor, para que nos des información, tú que vives del lado de Ureña y que eres dirigente del Estado Tad, si la quisiéramos conocer en efecto, pues que nos confirmen la información que manejamos y es que hay más camiones allí obstaculizando el tránsito, hay presencia de funcionarios. Sí, el día de ayer colocaron dos containers más, eso de manera de amedrentamiento a la gente, trasladaron a la gente de la cárcel de Santana, que queda como a 50 minutos de San Cristóbal, para colocar ladrillos de cemento en la vía para poder obstaculizar. Entonces, bueno, todas esas medidas el gobierno las está haciendo de modo de desesperación para que, bueno, para que nosotros no logremos movilizarnos, pero ese día lo vamos a movilizar. ¿Ustedes han confirmado que son presos los que estaban allí colocando esos muros, esos bloques de cemento? Nosotros mismos nos hemos acercado hasta el sitio y lo hemos visto, son personas vestidas de amarillo, de naranja, también se puede decir. Entonces, aproximadamente, gente de la tercera edad, también cabe resaltar que Casta lo expropió el gobierno, que es una empresa de azúcar en el municipio de Pedro Mare Ureña. Ahí hay reclusos, esos reclusos también los están movilizando hacia el puente de Tiendita, de modo de que, bueno, de que la gente transcurra, vea y sienta miedo y no se movilice el día de ayer. Víctor, ¿quién es? Disculpa que te interrumpa. ¿Quién está liderando este movimiento, este tipo de grupo de presos que están allí en ese puente del lado venezolano? A Freddy Bernal, también por la dirigencia de Iris Valera. Están dando las instrucciones específicas para que esa gente se movilice y tenga presencia ahí. Ahora, en vista de que esto está ocurriendo, ¿cómo se preparan ustedes para el 23 de febrero lo que podría ser una concentración en ese lugar? Han dicho los dirigentes opositores como Juan Guaidó y Lester Toledo que la ayuda va a entrar sí o sí a Venezuela y afirman que será con la ayuda de los venezolanos e incluso de la Fuerza Armada Nacional. ¿Cómo se puede hacer esto si hay presos en ese lugar, hay funcionarios de la FAES, hay cemento en el piso? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede lograr? Nosotros los venezolanos y más los tachirenses estamos restiados y estamos con la esperanza al 100% para lograr que la ayuda humanitaria pase. Nosotros no pretendemos ni llegar a la violencia ni nada, sino movilizar que los presos, que la Guardia Nacional, que los funcionarios que estén ahí sientan el calor humano, que sientan el gentío que va a estar ese día ya, que ellos logren bajar sus armas y dejen pasar la ayuda humanitaria que también va a ser para los familiares de ellos y va a ser para todos los venezolanos. ¿Qué esperan ustedes para el 23 de febrero en el sentido de la movilización sería solamente de los venezolanos que están en el Estado Táxira, que están cercanos a esta frontera? ¿Ya han conversado con ellos ustedes como dirigentes políticos? ¿Están dispuestos ellos a venir a la frontera? Sí, todo el Estado Táxira se va a movilizar de punta a punta, de norte a sur, de este a oeste, se va a movilizar. Hasta los momentos no tenemos entendido que se pueda movilizar de otros estados, pero sí tenemos muy claro que todo el Estado Táxira se va a movilizar hacia el puente de tienditos. Bien, muchas gracias, Víctor. Escuchaban ustedes entonces a Víctor Mejía, Ana, él es dirigente del Partido Voluntad Popular. Él está dando una denuncia que además nos parece grave, digamos, que hay, pues en este caso, algunos presos de la cárcel de Santa Ana, que fueron los que colocaron estos bloques de cemento, mejor dicho, en el lugar para, pues digamos, hacer mayor los obstáculos por parte del lado venezolano en el puente de Tienditas. Además, hay dos containers más a los que ya había anteriormente, recordemos las imágenes de la semana pasada, que habían dos containers y una cisterna. Quiere decir que entonces en este caso hay tres containers y dos cisternas. En una de ellas asegura, en una de las cisternas aseguran, pues, o han escrito, mejor dicho, queremos la paz. Esto, pues, liderado según el dirigente del Partido Voluntad Popular por Freddy Bernal, es un líder oficialista que está en ese lugar desde hace aproximadamente, pues, dos semanas, digamos, ante todo este movimiento de la ayuda humanitaria internacional o antes de que esto llegara a este puente de Tienditas. Han dicho los oficialistas que no van a permitir ninguna invasión militar en Venezuela, ninguna intervención y han recalcado los dirigentes de la oposición venezolana o el propio gobierno encargado de Juan Guaidó, que lo que menos quieren es una intervención militar e incluso los dirigentes o los representantes, en este caso, de Colombia y de Estados Unidos. Ana, recordemos que la semana pasada dieron una rueda de prensa justamente con la ayuda humanitaria detrás de ellos y aseguraban que no querían una, pues, intervención militar en Venezuela, simplemente que esta ayuda pudiera llegar a los venezolanos afectados en Venezuela, que, pues, digamos, los más graves se calculan entre 200 y 300 mil ciudadanos. También, pues, digamos que hay una confirmación de que esta ayuda podría llegar en horas de la tarde del día de hoy porque ya hay pautado para mañana en este lugar una rueda de prensa con representantes de Colombia y de Estados Unidos. Entendemos que, pues, entonces, sí, en efecto se daría hoy la llegada de esta ayuda humanitaria porque así fue justamente la semana pasada. Estábamos acá esperando que el día jueves llegara la ayuda humanitaria y ya habían, en este caso, convocado una rueda de prensa para el día siguiente. Esperemos, pues, que esto sea así. Vamos a estar muy atentos a la llegada de esta ayuda el día de hoy que viene de Puerto Rico esta vez, pues, hasta este puente. Tienditas, recordemos que Colombia, pues, ha servido de puente o sirve de puente hasta el momento para que esta ayuda, en efecto, pueda ingresar a nuestra nación. ¿Tienes alguna pregunta, Ana, desde el estudio? Sí, una pregunta y un comentario, porque fíjate la denuncia que hace Víctor Mejías, este dirigente de Voluntad Popular en Táchira, sobre los reclusos construyendo o poniendo unos bloques allí justamente en el puente para bloquear aún más el paso, ¿no? Y el hecho de que se han sumado dos containers más a estos que ya están ubicados a lo ancho de la autopista. Hay que recordar que la semana pasada se conoció la información de que Nicolás Maduro daría la orden de trasladar a 40 presos a la frontera colombiana. Ahora, Mariana, ¿me escuchas? A ver, vamos a escuchar a Mariana que está diciendo algo. Nosotros, sin embargo, pues, te podemos comentar o podemos continuar reiterando que en este momento no hay presencia de medios de comunicación acá, somos dos medios los que estamos acá descubriendo, digamos, lo que podría ser la llegada de esta ayuda humanitaria proveniente. Esta vez de Puerto Rico nos ha confirmado Migración Colombia, la jefatura de prensa de esta institución que sería en horas de la tarde cuando esta ayuda pudiera llegar nuevamente a este puente de tienditas como la semana ocurrió con la ayuda que venía desde los Estados Unidos. Esta ayuda llegó por avión hasta Bogotá, la capital de este país colombiano que ha servido de apoyo o de puente para muchos venezolanos que están padeciendo una crisis humanitaria sin precedentes. El día de ayer, mejor dicho, llegó esta ayuda hasta allá y viene nuevamente por vía terrestre hasta este lugar. Podría tardar entre 14 y 16 horas, por lo que entendemos que pudiera ser en horas de la tarde que se dé esta llegada o tengan ustedes nuevamente las imágenes de cómo llega más ayuda humanitaria proveniente de otros países. A Venezuela también debemos decirles que en unos minutos entendemos que va a haber una protesta de maestros en el puente Simón Bolívar, por donde a diario cruzan miles de venezolanos para buscar alimentos o medicamentos o para incluso venir a trabajar. Allí estarán apostados exigiendo que la ayuda humanitaria internacional pueda en efecto ingresar a Venezuela. Se ha dicho que sería esto el 23 de febrero, cuando se cumple un mes de la juramentación de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. No hemos tenido la comunicación, Ana, entendemos que las señales o las líneas están un poco complicadas. Prometemos hacer un nuevo contacto con ustedes para en efecto responderte tus preguntas y pues evidentemente escuchar tu comentario. Acá estoy viendo que hay... ¿Me escuchan? Ana, ya hay comunicación. Cuando quieras puedes hacernos la pregunta o incluso el comentario que tenías pensado hacer. A ver, no, ya hice el comentario, pero Mariana, el diputado José Manuel Olivares dijo ayer en la OEA que tenían previsto también instalar un centro de acopio en La Guajira. ¿Qué información manejas tú desde allá? En efecto, sí hay información de que instalarían otro centro de acopio en Paraguachón, en la frontera coloma-venezolana por el estado azul e incluso también en la frontera con Brasil. Sin embargo, pues mayores informaciones acerca de esto no hay. Entendemos que el único centro de acopio que ya está activo y que está recibiendo este tipo de ayuda humanitaria es justamente este de acá, del puente de Tienditas. No hay información todavía de que haya, pues digamos, otro centro de acopio ya activado. Es decir, ya los países están en acuerdo con abrir o con ser parte de este centro de acopio o de esta ayuda humanitaria internacional, como lo es Brasil, Curacao y Aruba, pero pues entendemos que no están todavía activos o no están todavía recibiendo este tipo de ayudas humanitarias para Venezuela. También decía ayer Juan Guaidó en un evento que tuvo en la Universidad Central de Venezuela que justamente el día, hoy es viernes, el día miércoles, había ingresado al país 9,750 toneladas de ayuda humanitaria por otras vías que ellos evidentemente han tomado como alternas para que esto pueda ingresar en vista de la negativa del gobierno o el sistema del gobierno de Nicolás Maduro de que esto pueda ingresar. Desconocemos por dónde está entrando esta ayuda. Sin embargo, también veíamos unas fotos del dirigente Liborio Guarulla por donde estaría entrando esta ayuda, digamos, por algunos ríos y por algunas zonas aledañas que estaría pues ingresando a estos medicamentos e insumos médicos, Ana. Sí, la otra pregunta es, bueno, ayer se habló de un concierto con artistas internacionales en Cúcuta el 22 de febrero. Mariana, ¿hay alguna información sobre esto? Se ha dicho dónde podría ser, ¿qué manejas desde allá? Sí, Ana, en efecto va a ser en una autopista de Cúcuta, una de las más grandes. Entiendo que es la Gran Mariscal de Ayacucho. No estoy segura de este nombre, sin embargo, fue algo de lo que me pudieron decir ayer algunos dirigentes políticos de Venezuela que están acá. Yo tampoco recordaba muy bien el nombre de la autopista, pero es muy cerca de este lugar donde nos encontramos. Digamos, pues a unos pocos kilómetros de acá se va a realizar este concierto por La Paz en Venezuela. Ellos han hablado de que vienen al menos 15 artistas de talla internacional y todo lo que se recaude en ese lugar va a ser también para los venezolanos. Evidentemente, también estos artistas en otras oportunidades se han pronunciado en contra del sistema de gobierno de Nicolás Mauro e incluso a favor del presidente encargado Juan Guaidó, como Alejandro Sanz, como Nacho, incluso como Luis Fonsi, son los que van a estar acá el 22 de febrero. Entendemos que a partir del 15 de febrero, es decir, a partir del día de hoy estarían ya armando lo que será esta tarima para poder recibir a todas las personas que quieran estar en ese concierto acá, que se va a realizar el sábado 22 de febrero, según entendemos, a partir de las 10 de la mañana que fue la convocatoria que ya ha rodado por todos estos grupos que tenemos de prensa o incluso por algunos medios de comunicación social. Hasta ayer no había podido ser confirmada en lo absoluto esta información, sin embargo, Nacho, el cantante venezolano, evidentemente radicado en Miami, ha confirmado que en efecto va a estar acá ese día cantándole a los venezolanos que están acá e incluso a través de diferentes señales a nivel mundial a todos los venezolanos que se encuentran pues regados por el mundo, Ana. Bien, gracias Mariana por ese reporte, seguramente volveremos contigo cuando sea necesario.